una vez más mis hermanos que Dios les bendiga cada uno por nombre de los presentes en este precioso lugar donde hemos venido con varios propósitos, algunos venimos directamente pues a escuchar la palabra, otros venimos a cantar alabanzas otros venimos a traer ofrendas, otros vienen solo por querer venir a ver y así sucesivamente pero nosotros hemos venido hermanos a cumplir lo que Dios dice que debemos de adorarle en espíritu y en verdad muy bien así que una vez más agradezco a los hermanos por esta invitación a los hermanos de la agrupación gracias hermanos de la agrupación Alta Unción, gracias mis hermanos por haberse tomado en cuenta porque mientras algunos ya no nos quieren ver parados en los altares hay gente que ama hermanos que nosotros estemos ahí predicando la palabra de Dios y eso es normal así que ahorita vamos rápido a la palabra, no sé cuánto tiempo siervo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, hora y media 35, suficiente, póngase de pies hermanos vamos rápido de pies, vamos rápido de pies vamos rápido de pies y vamos a un versículo muy precioso versículos que Cristo profetizó que iba a acontecer antes del fin del mundo y como ya estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales entonces estos versículos se tienen que cumplir ahorita en estos tiempos actuales Mateo capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 vaya rápido hermano a la Biblia y esperando que usted traiga Biblia no sea como el católico, que el católico solo llega se sienta, se persigna y se para no compra su Biblia hermano aprenda usted a cargar Biblia para que no diga ese hombre nada más dice sino que usted con sus propios ojos va a leer lo que la Biblia dice capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 de Mateo búsquelo despacito y cuando lo tenga diga amén amén significa que usted ya lo tiene estamos a veces da pena que hay gente que ni Mateo hermanos conoce pero pregúntale a la señora en que capítulo quedó la novela y Dios se lo cuenta tú y de la Biblia no saben nada capítulo 24 versículo 8, 9 y 10 de Mateo estamos muy bien así que lo leemos en el nombre de Jesús y dice su Biblia así y todo esto dice su Biblia será principio de dolores 9 entonces dice su Biblia o se entregarán a tribulación y que más y que más dijo y nos matarán y que más y seréis aborrecidos de toda la gente ¿por qué? por causa de mi nombre dijo Jesús 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y que más y unos a otros aborrecerá siéntese muy bien mis hermanos el día de hoy quiero compartirles esta palabra y el tema se titula aborrecidos por causa del evangelio escuchó o no escuchó ¿sabe qué es lo que me da tristeza a veces hermanos? que la mayoría de predicadores presentan un evangelio barato un evangelio simple un evangelio donde para mucha gente todo es bendición y prosperidad hoy la mayoría de predicadores te predican mensajes donde solamente lo que hacen es endulzarle el corazón al pecador que está metido en la iglesia hoy la mayoría de predicadores solamente buscan mensajitos a fin de que el pícaro el sinvergüenza que está sentado en una iglesia se vaya feliz para su casa hoy la mayoría de predicadores incluso los autonombrados profetas solamente vienen a predicarte mensajitos de que entre más grande tu billete más grande tu bendición en que entre más grande tu ofrenda más grande va a ser tu parte en el reino de los cielos y que entre si tú das tu casa Dios te da otra casa al diablo con esa mentira Jesucristo y los apóstoles nunca predicaron eso Cristo enseñó y dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura el apóstol Pablo predicó y dijo si es que ya resucitaste con Cristo busca las cosas de arriba entonces hermano pero aquí usted está viendo lo que Cristo está diciendo y hermano y estos son momentos de que esta palabra la tenemos que predicar para que se le dé un cumplimiento porque todo lo que está escrito se tiene que cumplir al pie de la letra porque si esto no se cumple entonces Cristo sería mentiroso pero aquí mis hermanos usted acaba de leer que dice que seremos aborrecidos de toda la gente por causa de nuestro Señor Jesucristo levante la mano todos los predicadores todos los predicadores levante la mano predicadores uno, dos, tres todos los predicadores poquito verdad baje su manita hermano predicador sabe que problema te metiste desde el momento que aceptaste ser un predicador de parte de Dios sabes en que problema te metiste estás entendiendo que es que es que si a ti te han dicho que ser un predicador la gente te va a cargar como cargan esos muñecos de las procesiones te equivocaste mi hermano te traigo una mala noticia y una buena noticia predicador hermano predicador la mala noticia es que no es la gente de afuera la que te va a aborrecer es la gente torcida que está adentro la que te va a aborrecer pero mientras hay gente que te aborrece habrá gente que te va a amar y especialmente Dios que está en el reino de los cielos Jesucristo está siendo claro en decir que seremos aborrecidos de la gente pero que tipo de gente la gente que no tiene el Espíritu de Dios porque los templos las congregaciones están llenas muchas veces de puros huesos secos hoy usted va a escuchar un mensaje de Carlos Rivas en vivo porque dijo una vez un atarantado a ver si es cierto que este hombre así como grita en el teléfono así en vivo grito más hermano porque les estoy viendo la carota que ponen cuando la palabra está llegando y entre más trompudos se ponen más fuerte predico porque yo sé que la palabra está llegando hermano sabe que es lo que me da tristeza y aquí usted acaba de leer que nos van a matar por causa del evangelio quien le dijo a usted que el evangelio es color de rosa quien le dijo a usted que en el evangelio solamente hay bendición y prosperidad nos van a matar en una ocasión dijo Cristo que hay gente que nos va a matar pensando que lo que está haciendo es culto para Dios si usted quiere ser un predicador aborrecido y hermano aborrecido y odiado por los endemoniados predique la palabra señala el pecado y va a ver usted como la gente lo va a empezar a aborrecer va a ver como la gente porque la gente mientras no se le señala el pecado todo calidad la gente mientras usted le hable bonito todo excelente el problema es cuando usted les empieza a señalar el pecado por eso a mí me da tristeza a veces cuando predicadores me llaman y me dicen hermano pastor fíjese que en la iglesia ya no me quieren dar privilegio porque yo estoy predicando la palabra como tiene que hacer hermano predicador no te conformes en predicar en cuatro paredes hermano predicador si aquí te cierran puertas no te preocupes allá Dios te tiene abierta otras puertas pueden cerrarte la iglesia pero que no te cierre la boca pueden cerrar el templo pero que no cierren la boca para que prediques el evangelio porque eso es lo que pasa hoy en día cuanto pastor endemoniado cuando ve que Dios levanta un evangelista para que predique la palabra sabe que hace ese pastor ya no le den privilegio ya no le den privilegio porque este me va a correr la gente este no sea bruto pastor la gente no se va y si se van son los cabros de la iglesia pero las ovejas no se molestan las ovejas reciben la palabra y se gozan con la palabra mientras usted empiece a predicar la palabra sin quitarle ni ponerle va a ver usted como el diablo se le va a meter a la gente y lo va a empezar a aborrecer y lo va a empezar a odiar y hermano ahí te vas a dar cuenta quien es tu hermano y ahí te vas a dar cuenta quien no es tu hermano porque el que verdaderamente es tu hermano ese va a estar de acuerdo con la palabra de Dios porque dijo el profeta no pueden caminarlo junto si no es porque los dos están de acuerdo así que si el que está a tu lado está de acuerdo con la palabra ese es tu hermano ese es tu hermano pero si el que está a tu lado no está de acuerdo con la palabra deséchalo porque ese es nuestro hermano y Cristo dijo aunque tu padre y tu madre te dejare y lo va con todo y todo te recogerá la gente cree los hermanos creen que quienes nos van a aborrecer son los de afuera para testimonio te digo esto yo tengo amigos y no son amigos de que aquí que no amigos le digo amigo porque donde quiera que los encuentro me saludan los saludos y yo sé que pues ellos no se meten a problema pero yo conozco gente que no ha aceptado a Cristo y cuando predico la palabra sabe que me dicen ala pastor que mensajote pastor hoy si estuvo bueno pastor esos mensajes son los que deberían de predicar los pastores esa palabra son las que deberían de escuchar y sabe que mientras a veces el amigo está contento el que dice ser cristianito está con la trompa de elefante bien molesto porque se le sacó el chirajo a la luz y es que ese es el problema mientras tú no señales el pecado hasta el diablo va a estar contento contigo pero cuando tú empieces a predicar la palabra el primero que se te levante en contra es el diablo que el Señor lo reprenda pero no te preocupes más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de esta palabra por eso el profeta Miqueas profetizó en el capítulo 7 versículo 5 y el profeta Miqueas dijo estas palabras el padre se levanta en contra del hijo el hijo se levanta en contra del padre la suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra y los enemigos del hombre son los mismos de su casa porque la gente que el diablo va a usar para que te odie y te aborrezca es esta palabra mi hermano es aquel que predica esta palabra y la gente que está dentro ese es a quien el diablo va a usar cuando tú empiezas y escucha bien lo que te voy a decir escucha bien hay gente que dice es que este calor arriba no tiene amor no seas bruto porque tengo amor te corrijo el pecado con la palabra porque te amo es que te corrijo el pecado de Euteronomio 8 5 dice que Dios al hijo al que ama lo corrige es que ese es el amor de Dios la corrección si Dios fuera el cahueta dejaría que te vayas para tu casa como entraste pero porque Dios te ama te corrige quienes son los que te van a aborrecer posiblemente el que está a tu lado posiblemente el que está a tu derecho a lo mejor a lo mejor el que está a tu izquierda a lo mejor el que está atrás o a lo mejor el que tienes enfrente ¿sabes por qué te digo esto? porque te voy a enseñar con la Biblia que los que aborrecían a los profetas no era la gente de afuera los que aborrecieron a los profetas los que aborrecieron a los apóstoles incluso los que mataron a Cristo no fue la gente de afuera fue la gente que estaba adentro fue la gente que tenía una Biblia fue la gente que conocía la palabra de Dios ellos son los que te van a aborrecer pero por qué por causa del Evangelio pero no te preocupes que te aborrezca la gente pero estás bien delante de Dios miremos el primer ejemplo porque el tiempo el tiempo va rápido mis hermanos vaya rápido conmigo a la Biblia para que usted tome nota que la gente de adentro es la que te va a aborrecer vaya conmigo rápidamente a la Biblia bendito sea Dios vamos a buscar este versículo precioso déjeme si lo encuentro aquí ahí estamos segundo libro de crónicas capítulo 18 y versículo 3 en adelante vaya rápido hermano porque el tiempo se va rápido y necesitamos aprovechar bien estos minutos los sabios con estos 35 minutos van a entender los necios ni aunque se les predique cuatro horas esos se van más necios para la casa segundo libro de crónicas capítulo 18 versículo 3 lo tiene mire que precioso versículo y dijo Acab quien era Acab Rey de mire para acá Rey de Israel y quien es Israel Israel es el pueblo de Dios y dijo Acab Rey de Israel a Josafat Rey de Judá quiere venir contra quiere venir conmigo contra Ramón de Galahad y respondió yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra cuatro además dijo Josafat al Rey de Israel te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová cinco entonces el Rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y les preguntó iremos a la guerra contra Ramón de Galahad o estaremos quietos y ellos dijeron sube porque Dios los entregará en manos del Rey seis pero Josafat dijo hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos siete el Rey de Israel respondió a Josafat hay aún aquí un hombre por el cual podemos preguntar mayor que dijo que dijo el Rey hay todavía uno por el medio del cual le podemos preguntar a Dios mayor dijo el Rey le aborrezco porque nunca dijo el Rey me profetiza cosa buena si no siempre dijo me profetiza cosa mala que el Señor reprenda al diablo hermano sabe que dijo el Rey hay uno por el cual le podemos preguntar a Dios pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena sino mala y está al contrario la cosa porque Micaías no le profetizaba cosa mala Micaías le profetizaba cosa buena el problema que se cumple lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 10 versículo 20 hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno a lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llaman dulce el problema que la gente a la corrección le llama malo y cuando viene un atarantado enseñando payasada la gente a eso a eso si le llama bueno y no solamente eso mire lo que dice en el 18-23 en el 18-23 que terrible mis hermanos mire lo que dice el 18-23 entonces Sedequías hijo de Kenana se le acercó y que dice y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti mire para acá ya el profeta de Jehová les había profetizado que los iban a matar en la guerra y sabe que hizo este endemoniado porque Micaías les había profetizado lo contrario porque eran 400 profetas los que le estaban profetizando a aquel hombre pero estos 400 profetas no vendían de parte de Dios sino que dice que eran de los bajales en otras palabras eran profetas endemoniados y los 400 profetas decían sube, sube, sube porque Jehová te dará la batalla pero mientras aquel uno aquel uno le dijo no, no suban porque yo veo a todo Israel que está perdido como oveja que no tiene pastor y sabe que hizo este hombre cuando Micaías le profetizó aquí hay gente endemoniada que no ha venido con buenos pensamientos aquí hay gente endemoniada que ha venido con malos pensamientos predicador no tengas miedo a dar la vida por causa del evangelio porque si Cristo dio la vida por causa de nosotros ahora Jesucristo dice que el que no pierda la vida por causa del evangelio no puede ser discípulo de Jesucristo porque el que pierda su vida por causa de Cristo en esta tierra la hallará en el reino de los cielos así que ánimo predicador empieza predica la palabra señala el pecado te van a aborrecer te van a odiar te van a maltratar pero vale la pena que sea por causa de Cristo te voy a mostrar otro ejemplo más vaya conmigo a la Biblia se va a ir poniendo más buena la cosa mis hermanos evangelio de Juan capítulo 8 mire como a Cristo lo aborrecieron los mismos cristianos evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 aleluya lo tiene Juan 8 31 ahora le toca su turno a Jesucristo ahora le toca su turno a Cristo y dijo entonces Jesús a quienes le dijo a los judíos que habían creído en Él con quien estaba platicando Cristo con los judíos que habían creído en Él es decir quienes son los judíos el pueblo de Dios mire que terrible mis hermanos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecieras en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y que dice y la verdad os hará libre 33 respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie como dices tú seréis verdaderamente libres 34 Jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es brínquese hasta el 37 sé que soy descendientes de Abraham y que dijo Cristo pero procuráis matarme quienes querían matar a Cristo los judíos sé que soy descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros 39 respondieron y le dijeron que le dijeron nuestro padre es Abraham y Jesús le dijo si fueses hijo de Abraham las obras de Abraham harías 40 pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios brínquese hasta el 43 porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra que dice el 44 que dice el 44 vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer no sé si por ahí está Anita González porque dice que el diablo no tiene hijos estás oyendo muchacha insultaste a Cristo Jesús porque cuando dijiste que el diablo no tiene hijos le dijiste mentiroso a Cristo quienes querían matar a Cristo los judíos y que le dijo Cristo a los judíos si ustedes fueran hijos de Abraham ustedes me amarían a mí pero ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque ustedes me quieren matar porque es lo que pasa un hijo de Dios abaste va a aborrecer el hijo de Dios ama la palabra quienes son los que nos odian los hijos del diablo y si hay otro aquí que dice que el diablo no tiene hijos ahí está tu padre el diablo estás oyendo hijo del diablo ahora si te digo a ti porque todo aquel que aborrece la palabra todo aquel que se molesta la palabra es hijo del diablo y no me venga con cuentecito que todos somos hijos de Dios quiere saber quién es un hijo de Dios dice Juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que si usted ya recibió a Cristo y hace la voluntad de Dios usted es hijo de Dios lo siento mucho por usted amigo usted no es hijo de Dios usted es hijo del diablo pero te traigo una buena noticia amigo si hoy pasas a ponerte a cuentas con Dios y abandonas el pecado y le entregas tu vida a Cristo hoy también puede ser un hijo de Dios si se arrepiente el brujo si arrepiente la prostituta si arrepiente el homosexual hoy también puede ser hijo de Dios por eso en el capítulo 13 de Hechos escuche bien esta palabra en el capítulo 13 versículo 10 del libro de los Hechos había un hombre que se oponía a la palabra había un hombre que no quería que Pablo predicara la palabra había un hombre que cuando Pablo predicaba la palabra dice que se oponía y en el capítulo 10 el apóstol Pablo le dice oh lleno de todo engaño y de toda injusticia hijo del diablo hasta cuando vas a trastornar los caminos rectos del Señor porque todo aquel que se opone aunque se llame pastor aunque se llame evangelista aunque se llame profeta pero si te opones a esta verdad tu padre se llama diablo y no puede ser un hijo de Dios pero si tú amas esta palabra que aunque te golpee y aunque entiendas que la palabra es la palabra eres un hijo de Dios por eso si hay brujos que me están escuchando que se arrepientan si hay un hijo del diablo que tiene dos mujeres que se arrepienta y puede ser hijo de Dios si hay patojas mañosas que tienen relaciones sexuales con el novio hoy pueden ponerse a cuentas con Dios y pueden ser hijas de Dios voy terminando con esto vaya conmigo rápido a la Biblia Gálatas capítulo 4 versículo 16 Aleluya por eso no provoque a ir al Santo de Israel porque Dios es amor pero también es fuego consumidor no te confíes que Dios solo es amor también es fuego consumidor y así como un día el Dios de amor hizo al hombre y a la mujer también el Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra por impíos y perdidos delante de Dios Gálatas capítulo 4 versículo 16 lo tiene usted coma Biblia juntamente conmigo y si quiere vomítale pero mañana Dios lo vomita también a usted 4.16 de Gálatas dice el apóstol Pablo me echo pues vuestro enemigo ¿por qué? por decirles la verdad ¿a quién Pablo le está escribiendo? ¿para quién es esa palabra? esa palabra Pablo no se la dio el amigo esa palabra Pablo se la dio a la iglesia ¿sabe por qué? porque la iglesia dice que había caído en un pecado horrible una iglesia hermanos que habían sacado el verdadero evangelio por meter doctrinas que no era conforme a la palabra pero no sólo eso una iglesia que en el capítulo 3 versículo 1 de Gálatas el apóstol Pablo le dice esa iglesia tan necio soy habiendo comenzado en el espíritu ahora vas a terminar en la carne cuidado hermanos del grupo cuidado con eso pastores directores solistas cantantes cuidado con ese problema que había pasado en Gálatas hermanos la iglesia de Galacia había empezado en el espíritu pero había terminado en la carne y eso es lo que le pasa a muchos ministros de alabanza eso es lo que le pasa a muchos predicadores a muchos cantantes a muchos pastores que empiezan en el espíritu pero terminan en la carne cuántas solistas cuando empiezan a cantar hasta repartiendo tarjetitas para que le inviten cuando ya está hasta arriba ya ni contesta el teléfono la secretaria contesta cuántos grupos de alabanza cuando empiezan a cantar hasta repartiendo tarjetitas para que los inviten cuando ya están hasta arriba te cobran cinco mil te cobran diez mil te cobran veinte mil solo por cantarles alabanzas a Cristo Jesús y estos son los prostitutos que nos odian estos son los prostitutos que nos aborrecen prostitutos juntamente con pastores van para el infierno o dígale prostituto a alguien que cobra por cantar o dígale prostituto a alguien que cobra por predicar usted cree que le va a decir gracias hermano muchas gracias por decirme la verdad muchas gracias ahora entiende quiénes son los que me aborrecen no es la gente que está afuera primero son estos delincuentes hijos del diablo que están metidos en las iglesias que han negociado con el evangelio que hermano y a veces estos puercos que están en los altares porque no lo digo yo Mateo capítulo 7 versículo 6 Dios los compara como marranos a quienes aquellos que están en la iglesia pero que no quieren abandonar el pecado aquellos que cantan pero que no quieren soltar el pecado Jesucristo le llama no deis los santos a los perros ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos quienes son esos perros y esos cerdos aquellos que no sueltan el pecado aquellos que no abandonan el pecado porque Apocalipsis dice el que es santo siga siendo más santo pero el que es inmundo revuelques en el mundo la iglesia de Galacia hoy está aborreciendo Pablo la iglesia de Galacia hoy se ha vuelto enemiga de Pablo así hay muchas iglesias que se vuelven nuestros enemigos porque se les dice la verdad le voy a dar un pequeño ejemplo ya vamos llegando a veces yo me meto a los comentarios pero yo casi de hecho no miro comentarios de las publicaciones no me queda tiempo para eso pero a veces me meto a los comentarios solo para para ver que dice la gente y a veces veo mujeres que dicen uy este viejo de Carlos Rivas que feo como habla que feo como critica que feo como insulta a las pobres mujeres como que si él no nació de una mujer también lo siento mucho mis hermanos así mi mamá esté perdida pero también puede ser hija del diablo así mi mamá esté corrompida lo siento mucho pero a la Biblia ni se le quita ni se le pone pero a veces me meto a los perfiles de las mujeres que están comentando mal y cuando entro a los perfiles me doy cuenta que son viejas pelonas que andan con el pico rojo como que fuera pavorrial con los ojos morados como que fueran tecolotes con las uñas de las patas bien pintadas empantalonadas y con pedacitos de falda y digo yo ándale pues como no se van a ofender si están más perdidas que el diablo como no se van a sentir ofendidas con la palabra si son peor que prostitutas como critica las mujeres no pero la gente que se enoja no son mujeres de afuera son mujeres que están adentro porque como hoy hermano cuando Cristo entró al templo dice que miró la venta miró el negocio y sabe que hizo Cristo dice que agarró el azote y los empezó a sacar azotazo y le dijo fuera porque escrito está mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones pero hoy no es solo eso la iglesia no solamente la han convertido en cueva de ladrones sino que hoy la iglesia la han convertido como que si fuera en circo hágame favor mire si la mujer que está a su lado no está pintada y si está pintada dígale hola payasa dígale hola payasa no solo eso si usted se da cuenta en los altares el joven que dice ser cristiano con su pantaloncito parece culebra parada con ese pantalón apretado mire mamá así están en los altares así están estos afemin la hermanita tiene su novio si la hermanita que canta tiene su novio pero cuando usted mira al muchacho con ese pantalón apretado como que fuera hijo del diablo afeminado hermana que te dé vergüenza como vas a andarte novio con un afeminado si se supone que tú eres cristiana sabe por qué andas con ese novio medio mundano porque tú también eres una media mundana y esto es lo que les aborrece esto es lo que sienten ellos como insulto termino con esta alguien dijo hermano pastor no le da miedo que lo mate no porque si me matan no voy a ser el primero de la época que van a matar si a Juan el Bautista le arrancaron la cabeza sabe por qué y no crea que a Juan es que mire hay gente que dice uy es que que antiético ese hombre no habla con ética quieres que te hable con la ética de Dios quieres que te hable con la ética de Dios pues te voy a hablar con la ética de Dios sabe cómo les predicaba Juan el Bautista generación de víboras generación de víboras quienes ha enseñado a huir de la ira venidera el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego pero sabes que significa generación de víboras sabes que significa generación de víboras descendientes de Satanás familia de Satanás hijo del diablo en otras palabras quieres que te hable con ética pues ahí está la ética de Dios y hasta aquí a Juanito le arrancaron la cabeza ¿por qué? por hablar una verdad a los siervos de Dios los mataron sacrificados a Esteban los mataron a pedradas hermano pero si nos matan no es pérdida usted escuchó el versículo que leí temprano cuando decía Jeremías y pelearán contra ti dice que van a pelear pero no nos van a vencer porque cuando a Cristo lo mataron según el diablo ya lo había vencido lo que no sabía que con la muerte de Cristo estábamos ganando salvación y vida eterna así que no te preocupes los apóstoles y el mismo Cristo murió por causa del Evangelio ahora nos toca a nosotros entregar nuestras vidas por causa de Cristo Jesús póngase de pies iglesia amada póngase de pies donde quiera que voy quiero bendecir a mis hermanos porque donde quiera que voy caminando encuentro gente que me saluda dice pastor tómese un agua porque si hay gente que nos aborrece hay millones y millones que nos aman no te enfoques en la gente que te aborrece enfócate en la gente que te ama no te enfoques en lo malo que la gente habla de ti por hacer lo bueno enfócate en lo bueno que la gente habla por lo bueno que hacemos hermana no dejes que por tu culpa hablen del Evangelio no es posible que la iglesia vienes con corte y en la calle en desempantalonada como que fueras una marimacha mundana compórtate como hija de Dios no es posible que en tu casa todavía guarda las pinturas para pintarte la cara como que fueras una prostituta compórtate como hija de Dios para que no se cumpla lo que dice la Biblia que por causa de nosotros el Evangelio está siendo vituperado padre muchas gracias yo he cumplido padre eterno con entregar este mensaje he salvado y lavo mis manos tú le dijiste a Ezequiel si ves al impío hacer lo malo y no le dices nada ellos van a morir te voy a demandar a ti la sangre pero hoy he librado padre con enseñar esta palabra yo sé que muchos quedarán restaurados si necesitaban una confirmación de tu palabra padre celestial vamos orando iglesia vamos orando deme un minuto más deme un minuto más vamos orando voy a hacer rápidamente una invitación ayúdeme a orar iglesia ayúdeme a orar necesito un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios necesito un valiente que quiera pasar a reconciliar venga rápido voy a orar por usted necesito un valiente que pase a ponerse a cuentas con Dios un valiente que necesite el perdón de pecados venga mamita voy a orar por usted si hubiese una persona que quiera ponerse a cuentas con Dios venga rápido vamos a orar valiente no es aquel que anda con una pistola valiente no es aquel que se emborracha valiente no es aquel que mata ese es un cobarde valiente es aquel que reconoce que necesita el perdón de pecados pasa y le pide perdón a Dios venga voy a orar por usted necesito un valiente felicidades hermana felicidades felicidades hubiera una tercera persona más que quiera ponerse a cuentas con Dios venga rápido vamos a orar demuéstrele a Cristo Jesús que usted es un valiente demuéstrele al mismo diablo que usted no es cobarde sino que es un valiente necesito una persona más que quiera ponerse a cuentas con Dios felicidades mamita felicidades es mejor que pase cinco minutos de vergüenza por ponerte a cuentas con Dios y que no vayas a pasar una eternidad en el infierno por no ponerte a cuentas con Dios felicidades mamita pase adelante felicidades cinco si hubiera una sexta persona más que quiera reconciliar venga rápido venga rápido mamita porque si para lo malo no lo piensas tampoco lo pienses para lo bueno felicidades felicidades si hubiera una séptima persona más venga venga vamos a orar por su vida alguien que quiera reconciliar o que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús venga rápido venga rápido mamita vamos a orar no esperes que pase esta fiesta de diciembre no te revuelques en el pecado felicidades felicidades hermana felicidades venga venga rápido no esperes a que pase esta fiesta porque tú no tienes una garantía de que vas a vivir tantos años de vida no sea que saliendo de este lugar la muerte te sorprenda felicidades mamita felicidades venga venga rápido felicidades hermana felicidades vamos orando iglesia vamos orando porque su oración tiene poder padre en el nombre de Jesús convence al que vas a convencer salva al que vas a salvar Espíritu Santo oh santo es tu nombre felicidades mamita felicidades felicidades venga 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 los que se van a poner a cuentas con Dios los que van a aceptar a Cristo o quieren reconciliar venga rápido vamos a orar no lo pienses mamita si siete veces has caído las siete veces puedes levantarte mientras hay vida y esperanza se ha muerto aunque te canten más allá del sol aunque te avienten agua bendita te fuiste te fuiste en vida es que tú tienes que elegir salvación y vida eterna o una condenación en vida tú eliges la bendición o eliges la maldición felicidades felicidades Padre muchas gracias venga pastor vamos ahora al siervo ayúdenme a orar por favor oh Padre muchas gracias si alguien más quiere pasar venga antes de que oren antes de que terminemos de orar Padre muchas gracias porque tu palabra dice que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino en los cielos un alma no tiene precio Padre un alma vale tu sangre un alma Padre vale el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y tu palabra dice que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino en los cielos me imagino ver tu rostro alegre Padre celestial por las almas que hoy pasan a ser tus hijos y tus hijas perdónale sus pecados perdónale sus faltas perdónale sus ofensas perdónale sus iniquidades Padre y que sus nombres sea inscrito en el libro de la vida no tomes en cuenta Padre lo malo que han hecho sino desde hoy en el nombre de Jesús hazlas una nueva criatura hazlos una nueva criatura te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret Padre bendito gracias muchas gracias vale la pena Dios amado esta actividad porque con uno Padre bendito no tiene precio bendiga al pastor y a los pastores a mis hermanos que han hecho el esfuerzo a quienes colaboraron con una ofrenda a fin de que esta actividad se llevara Padre bendito a cabo gracias bendiga multiplica que nunca les haga falta trabajo sino que siempre tengan salud y vida y en abundancia para gloria y honra de tu nombre muchas gracias en el nombre de Jesús amén vayan a sentarse mis hermanos felicidades démosle palmas a Cristo hermano siempre me recuerdo de las palabras de un maestro que fue mi maestro en el instituto y este maestro siempre me decía hermano Carlos no se alegre por la ofrenda que le dan en una campaña ni se alegre porque la gente de palmas alegrese cuando vea que por lo menos un alma pase a entregarse a Cristo Jesús que ese sea su mejor gozo en todas las campañas que Dios me lo bendiga y hasta una próxima si Dios así lo permite